¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida. Yo soy Carla y les traigo un chisme en este su canal, de Secretos de los Famosos. ¡Comenzamos! Angeli Boyer así reaccionó al nacimiento de la hija de Dulce María. La cantante de RBD, Dulce María, ya está feliz y contenta, pues nació su pequeña niña. Y es que la Dulce Espera terminó para Dulce María y su esposo Paco Álvarez, quien el día de ayer comunicó a sus millones de seguidores la noticia del nacimiento de su pequeña, revelando el nombre de su recién nacida. Fue a principios de junio cuando Dulce María sorprendió a sus seguidores al anunciarles que estaba en la Dulce Espera junto a su esposo Paco Álvarez. Ahora sí estoy embarazada, vamos a ser papás y estamos inmensamente felices iniciando una nueva etapa y esperando con todo el amor a nuestro bebé, reveló en su momento la también cantante. Sin embargo, fue en septiembre cuando ambos dieron a conocer que esperaban a una bebita y fue justamente la tarde de ayer cuando Dulce María anunció el nacimiento de su pequeña. La ex integrante de RBD recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una tierna foto que muestra la pequeña manita de su recién nacida, tomando uno de los dedos de Dulce María mientras Paco Álvarez sostiene cuidadosamente el bracito de su pequeña. Por su parte, la también cantante compartió unas emotivas palabras con las que agradeció a Dios por haberse convertido en mamá. No hay palabras que logren expresar todo lo que siento. Primero, gracias infinitas, gracias a Dios por dejarnos experimentar el milagro más grande de la vida, el regalo más grande de Dios, la expresión de nuestro amor inmenso. Una experiencia transformadora, tu vida se divide en un antes y un después. No sabes cuánto puedes aguantar, pero por amor te haces más fuerte, empezó escribiendo la cantante. Y es que la actriz continuó agradeciendo a su esposo Paco Álvarez por siempre estar allí para ella y su pequeña, a quien la llamó Guerrerita, como suele llamar a sus fans, además de revelar el nombre que escogió para su pequeña. Todo ha valido la pena por conocerte y tenerte ahora en mis brazos, pequeña Guerrerita. Gracias Paco Álvarez por ser el mejor papá para nuestra bebé hermosa que llegó a cambiarnos la vida, María Paula. Te amamos con todo nuestro ser. Te prometo hacer todo lo que esté en mí para ser la mejor mamá para ti, mi estrella hermosa. Te amamos, concluyó la cantante. Tras el anuncio, familiares y amigos y fans no dudaron en pronunciarse al respecto, enviándoles sus mejores deseos y felicitaciones por convertirse en madre. Entre ellos estuvo su amiga y ex compañera de reparto, Anaí, quien comentó, Bienvenida bebé, te amamos todos tus tíos y a la mamá más hermosa y valiente, muchas felicidades. Dios los bendiga. Otro en reaccionar a la feliz noticia fue su ex, Poncho Herrera, quien no dudó en felicitar a la pareja por traer al mundo a una pequeña. Enhorabuena ardilla. Bienvenida, un abrazo enorme a los tres. Fueron las palabras del actor, aunque recordemos que esta no es la primera vez que comenta una foto de Dulce, pues anteriormente había comentado felicidades en una foto de la actriz luciendo su creciente pancita. También la actriz Angélie Boyer decidió mandar sus felicitaciones y expresar su alegría por ver a Dulce María convertirse en madre. Guau, bienvenida bebé, muchas felicidades, qué bendición verte ser mamá, abrazo fuerte, escribió la famosa cantante que recordemos fue compañera de Dulce María en Rebelde. ¿Y tú qué opinas de la felicitación que le mandó su ex, Poncho Herrera? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.